Preguntarle cómo se logró esta baja tan grande de migrantes en el norte, de 50 mil a 2 mil 500, ¿cuáles fueron las razones? Y por otro lado, si tienen alguna noticia de una próxima caravana, los migrantes que deciden no aceptar ningún empleo en la frontera sur y que buscan esta solicitud de refugiados y aquellos que pretenden pasar hacia el norte, ¿se les permite el paso de ir a la frontera norte o no? Sí, cómo no. Bueno, son varias cosas. En el caso de refugio lo que dicen las disposiciones reglamentarias es que cuando México te otorga refugio en una entidad federativa no puedes moverte de esa entidad federativa si no te la autoriza la Comar. Eso, por ejemplo, se los informamos ahora que fue la caravana mencionada y dijeron no, entonces ya no queremos refugio, queremos pasar sin siquiera identificarnos. Y eso es lo que no… Si te registras es, te acuerdas la ley, tienes que decir qué es lo que quieres hacer en México, quieres ser refugiado o refugiada, quieres visatrabajo, en fin, todas las opciones que hay. Lo que la mayoría de los integrantes de la caravana sí hicieron, solamente como 700 son personas que dijeron no, nosotros no hacemos nada y vamos a pasar a fuerza, pero los demás sí lo hicieron. Entonces, ¿qué vimos? Bueno, pues es lógico. No necesariamente las personas conocen qué es lo que la ley dice en México, o sea, cuáles son sus opciones, las andan conociendo cuando llegan. Y entonces el esfuerzo de las diferentes instancias debe ser informarlos. Es más, con Guatemala nos dieron la oportunidad de pasar del otro lado para informarles qué es el refugio en México. Entonces, no existe el derecho de libre paso de personas no registradas, no existe en la ley. Lo que nos están pidiendo es que se haga una excepción discrecional a todas las normas mexicanas, no hay modo. Una persona que tenga condiciones extremas le puede dar una visa humanitaria, puede ir a Estados Unidos y regresar, pero no puede ser un trato generalizado, es caso por caso en condiciones muy extremas. Y es lo que dice la ley. Entonces, eso es lo que se les dice, es lo que se les informa. La gente que los invita y que cuando presentemos el informe les voy a dar más datos, les dice otra cosa, que van a pasar libremente, que no hay riesgos, que sólo tienen que pagar una módica suma y luego otra suma en Estados Unidos. Esa es la verdad. Entonces, hoy en día el gran esfuerzo que se está haciendo es, y yo creo que está dando frutos por los datos que estamos viendo, es que sí tengan la información, que no corren riesgos. Las caravanas no funcionan. Desde luego que cada quien se puede organizar como quiera. Yo no soy quien para decir, oigan, no hagan esto, no hagan lo otro. Pero la caravana lo que les ofrece es pasar libremente por México sin registrarse y sin ningún problema. Y eso no es verdad, es un engaño. Oigan, como hicieron ese día en la frontera, que dijeron pónganse adelante los niños y las mujeres. Laura estaba ahí, ahí, o sea, nadie nos lo cuenta. Pónganse adelante las mujeres y los niños para confrontar a la Guardia. ¿Por qué? Porque habían ofrecido libre paso hasta Estados Unidos previo módica suma, que para la gente es un esfuerzo inmenso, es un fraude lo que están haciendo a varios y denunciados. Ya después, porque ya me estoy tardando mucho. Ya la última pregunta, perdón. ¿Perdón? Ah, perdón. Me salté eso. El número de personas que están pasando hacia Estados Unidos para pedir asilo también se redujo sustancialmente. ¿Por qué? Entre otras cosas porque el número de personas que consiguen el asilo también es muy pequeño, hay mucho de engaño. Entonces, le dicen, tú te vas a Estados Unidos, pides el asilo, estás 20 días en una facility y pides un permiso de trabajo, sobre todo si llevas un menor de edad. De ahí el número tan grande de menores no acompañados. Porque te decían, usted no tiene hijos, ¿cómo no?, le arreglamos que tenga, porque es una condición en Estados Unidos para que te den ese permiso de trabajo tener menores de edad. Entonces, la razón, conforme va bajando el flujo y la gente tiene más información y más claridad, ¿qué está sucediendo?, pues que ya no hacen todo el recorrido con todos los riesgos. Esa es la razón principal, es decir, todo esto que generaron ha venido quedando claro que no es verdad. Ahora sí puedes migrar, pero son otros los mecanismos, no nada más que llegues con menores de edad y te quieras quedar no sé cuántos días en Estados Unidos. Ahora, la política de Estados Unidos la tienen que arreglar ellos, México no se las va a dictar, no es nuestra pretensión. Nosotros lo que estamos aplicando nada más es lo que son nuestras leyes y el Pacto de Marrakech, que ¿qué dice?, migración ordenada, no por la fuerza, no por traficantes de personas, regular, o sea, sobre bases permanentes, no discrecionales y segura para las personas que migran, o sea, que no esté en manos de la delincuencia o de circuitos desanaturales. Por favor, ya estamos trabajando en eso, ya estamos, por eso estamos informando, hemos hecho muchísimo trabajo de información.